¿Cómo están amigos coleccionistas? Esto es pa' la cacería, otro día de colección Son los chases, SPH's que aumentan la emoción En busca de nuevas piezas, amigos, pasen la voz Llegó el tan esperado video de MB2 Colegas coleccionistas, los blisters hay que cuidar Y encontrarlos colgaditos, como deben de estar Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Bueno amigos, estamos en un puestito aquí en la pulga Y vean la chulada que nos acabamos de encontrar Este carrito yo creo que es viejo Es del 2015 Es un carro como de electricidad Está bastante padre la neta Y ahí están los diferentes modelos que había en ese entonces De hecho, este azul es el que está saliendo apenas Este azul es el que está saliendo ahorita Está bastante chido la neta Y lo mejor, dos dolaritos Así es que obviamente este se va para la colección Porque sí está bastante padre la neta Aquí hay otros de Matchbox Este sí es viejillo Y vamos a checar Lo que hay en la cajita Vean este batimóvil plateado Está muy padre Vamos a ver cuánto tienen por este tipo de carrillos A ver si vale alguno la pena Vean este Metal, metal Tailandia Y parece que este lo vimos hace poco Salió hace poco, volvió a salir Pero la diferencia son las llantas Si se dan cuenta Estas llantas son como de los noventas Algo así No sé por qué me tienen la mano No sé por qué me tienen la mano No me estoy dando cuenta Esos son los narios Vean este otro Está bastante chido Vamos a buscar A ver si sale la chida Vean este es un chevello Vean si sale un carrario Y sale todo A la gente por aquí Vean este Está muy bonito Lo quitan a América Lo quitan a América Vean este Vean este Músculo Que No, no, bastante Bastante Esos de Y esos Que van a Este Si me parece el del Tesoro Pueden ver Que es Que es Lo único Pero andamos buscando Tesoro De la organista Muy De la Y es De la 2013 Vean que chula Vean que chulada Brothers Esta no la voy a dejar Obviamente No tenía idea Yo pensé que era Otro tipo de marca Pero Este No Que es De Batman De Hot Wheels Ay wey Está tumblando la mano Ya me preocupo Vamos a ver Que pasa Yo creo que es Los nervios No sé Algo está pasando Vean este Este es como De la Batichica Vean el casco Está muy curioso Este es De los cómics De Mattel No sé Cuando salió Pero se ve Muy raro Está bastante Curioso Este es Seguido Esta vez Un momentito Ya encontramos Bueno Es casi Aquí Y por un momento El precio Que me dieron Del primero Está muy chido Los dolaritos Ay wey Miren La joya De la corona Un Bugatti Vero Del 2002 Vamos a ver Cómo nos da Este Bugatti Y Pues ya salió La joyita Está un poco Gastado Me preocupa La mano Lo que pasa Que me llevé Un golpe Hace unos días Y todavía Me duele Un poco La espalda Yo creo Que eso Es lo que Me está dando El problema Porque estoy Ya un poco Cansado Cuando estoy Agachado Entonces quizá Es lo que Está dando El problema Y quizá Es lo que Me está Preocupando Así es que Hay que chequearse Pero por el momento Vean La chulada Que nos acabamos De encontrar Vamos a ponerlos Por aquí Batman Vamos a separar Los carritos Que me parecen Chidos Y A ver Cuánto Nos los da La señora Vamos a seguir Buscando Aquí está Un Snoopy Este Superman Tenemos La neta Estoy muy contento Por esa pieza Esa otra Esa pieza En blister Anda valiendo Por su buen Su buen Dinero Y Vamos a ver Qué más hay Vamos a seguir Esculgándole Por Este otro Es un Ferrari Un Ferrari F430 Este lo compramos También hace poco En alguna Pulguita Así es que Pues nos lo llevamos Y seguimos Esculgando Aquí tenemos Un chal y otra policía Está bastante chido Y Vamos a ver Un Porsche Casi no vengo En las pulgas La verdad Pero Hoy venimos Por Las piezas Estos son Los que sacan El McDonald's Vean este otro El del señor Barriga Este es un Un Brazilian Compaguen Que está bastante chulo Y obviamente Que le echamos Al bonchacillo Aquí está una 750 Están saliendo Muy Para las piezas Este es de Black Panther Que es lo que hay Un Cinder Banjos Vamos a seguir Sacando Aquí Nos encontramos Aquí Ya se acabaron Aquí está Un Batimovil Vamos a sacarle Y Un Batimovil Tenemos Avión Ya aparece Un boogie Y Es de Malasia 2002 Pequeño Boogie A Fuera Este otro Pareciera un Civic Siendo como un tipo Civic Puniado En el 2008 Y vamos a ver que más Por acá Vean este Este parece metal metal Es el pingüino Pero no Y por último Yo creo que son todos los que hay Vamos a ver si nos los llevamos Son dos, cuatro, seis, ocho Nueve pisecitas Este lo voy a dejar Y nos vamos a llevar Esta El batimóvil lo dejo Vamos a ver que año es Es Bueno, no dice el año Está bonito Vamos a echarlo Vamos a llevárnoslos Pero si vamos a preguntar Cuanto nos dejan los demás Y ya hacemos nuestro bonche Ya tenemos nuestro bonchecillo A ver que pasa Muy amigos Seguimos en el puesto Los precios que nos dieron Fueron Por los sueltos Dos por uno cincuenta Y el del blister Y el del blister en dos dólares Así es que señores Pues nada más Vean Lo que nos salió El bugatito Que voy muy contento Encontramos otro Otro este Bonchecillo Por aquí Así es que vamos a A revisarlo A ver si sale algo Que Que valga más La pena También Vean Este Parece el de Mad Max Estamos contentos Hay buenas piezas Y yo creo que vamos a echar Un poquito de más piezas Vean este Le faltan sus rueditas Pero En este Puestecito Nos rayamos Yo creo que Es el primer puesto En la pulga En donde nos Nos encontramos Una pieza Así Y Pues hoy es sábado Hoy no hay tanta gente Está bastante Vacío Son como las doce De Del día Y este Pues no hay mucha gente Yo creo que se llena mañana Mañana domingo Yo creo que es cuando Más gente llega Así es que Vamos a ver Ojalá Hubiera Más Ferraris Más este Vean este Este es chinito Vean este Está bastante bonito Llantos de goma No Pareciera que sí Pero ya está Muy maltratadón Lo maltrato mucho La vida Está Es un Ferrari Pero es un chinito También Vean Ferrari De la marca No tiene marca Está bastante raro Es como Yo me acuerdo Que una vez Pinté un kit Bueno No un kit Un Firebird Lo pinté con Johnson Para que careciera el kit Así es que no era kit Y este Pues vamos a ver Buen precio amigos A uno A dos por uno Cincuenta Hay carros Que Que si le valen Así es que Estamos llegando Al fondo De De este De este balde Y pues hasta el momento No No hemos encontrado Nada más Nada más Hay mucho chinito Y digamos Que son míos Esos carritos Aquí si ya no encontramos más Vamos a dar otra vuelta Vamos a seguir A ver Mirando A ver Que más encontramos Bueno amigos Bueno amigos Nos vamos Y ya está el puestito Donde compramos Las piecitas Y ya está el puestito Porque Compartan Le den like Y nos vemos En una próxima Cafesería Hasta pronto